Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no hay todo en el canal y en este caso estamos con Boa Hancock, es un líder que me habéis pedido en los comentarios, la verdad, me ha sorprendido un poco, porque era como no sé qué grabar, miro comentarios, me piden Boa, pues grabo Boa, pero después de haberla probado, la verdad es que me está gustando, me estoy sintiendo cómodo jugándola, la verdad. Ahora, esta es la lista que tengo ahora, no es lista definitiva ni muchísimo menos, le voy a cambiar cosas 100%, porque mínimo un try le voy a dar, la verdad es que antes el problema que tenía con este líder es que, por ejemplo, te salía un deck negro y te reventaba de mala manera, pero creo que, por ejemplo, Luchishing Stage ha perdido un poco en este matchup, y me estoy encontrando más cómodo en estos matchups que en OP7, sufría bastante más, de hecho, he jugado varios contra el Luffy Pixero, y va bastante bien, contra Black Yellow también se defiende bien, no lo tengo tan probado con Luchy, a lo mejor le digo a Izzy o a alguien que, a ver si quiere testear un poco, porque le tengo, le voy a dar como, así ahora cuando tenga un hueco, darle unas cuantas horas, y si veo que me sigue convenciendo, no descarto el montármelo como deck secundario a esta Boa. Lo que más dudo son los caídos de 10, ninguno de los dos me ha acabado de entrar perfecto bien en ninguno de los games que he jugado, y muy situacional, no sé, hay cositas que tengo que tocar, a lo mejor prefiero cargar más Weevils y bajar los caídos, no lo sé, pero en un deck de control ir sin un boss grande tampoco me gusta, dejadme un poco por los comentarios vosotros qué pensáis, aquellos que jugáis algo más de azul, de Boa y tal, pero ya digo, como deck secundario detrás de Bonnie puede que no me disguste nada, y básicamente Boa es un líder que es un 5000, mono azul, 5 vidas, que cuando se devuelve un personaje, bueno, cuando un personaje deja el juego por una de tus habilidades, si tienes 5 cartas o menos, robas, entonces somos azul, tenemos bastantes cosas de devolver a la mano, mandar al voto, mi demás, entonces es relativamente fácil poder activar esta Boa, así que, oye, es una carta que te da robo, te da recursos, y como habilidad de líder per se no es mala, no es, por ejemplo, la de Bonnie, que me parece bastante más fuerte, pero es una habilidad buena, y más con bando con el azul. De que llevamos ahora mismo un par de Weevils para salir con Jinbei y darte algo de robo, el problema es que es Brick, pero es que creo que me puede compensar mínimo subir a un tercero, para verlo más, para poder jugar el combo de tonto de Jinbei Weevils. Luego llevamos 4 Doffis, Blocker pequeñito, es del arquetipo de Shichibukais de Seven Warlords of the Sea, te permite colocarte el top del deck, lo cual va muy muy bien y hace función de Blocker. Luego llevamos Kaya, he estado probando con las Pudins, el counter 2000 de Pudin, pero me gusta más Kaya, porque aparte de que te permite ciclar la mano, buscar las cartas que necesites en el momento, te permite bajarte de cartas en mano, porque Kaya es un menos uno, pillas dos cartas y gastas tres, las dos que traseas y la propia Kaya. Entonces, te permite bajarte mano, que puedes decir, es una tontería, sí, pero si estás a cinco cartas en mano, perdón, con Kaya ya estás a cinco y ya es como que te permite poder tirar de habilidad mucho más fácil. Entonces, es una carta que en general me ha dado mejor rendimiento que la Pudin. Luego llevamos los dos Kaidos, los dos bosses, el que devuelve ocho si un tres, y el que te roba cuatro cartas si el rival tiene tres vidas o menos. Un par de Pudins para tocar las narices, es el resumen, quieras que no, su mera existencia fuerza al rival a jugar alrededor de ella, que no está mal, y fuera de eso es un counter. Counter 2000, que aparte sale con Jinbei, Jinbei, que es el tonto de la escalera, que al entrar en el campo puedes jugar otros Ichibukai de coste cuatro menos que no sea Jinbei, por lo cual metes bastante presión. Sengoku para buscar todos nuestros Ichibukais, que tenemos bastantes. Lo, que es otro counter 2000 del arquetipo, y tiene lo bueno de que si nuestro rival tiene la mano un poquito llena, puede hacer mucho daño, porque puedes hacer por ejemplo un Jinbei Lo, y devuelves el Lo a la mano, robas por el efecto de boa, y si tu rival tiene seis cartas o más, tiene que mandar una al botón del deck, que no es trasear, porque por ejemplo a negro le dices traseame una, y te dice, vale, pues Rebeca, Branium, Brook, lo que sea, al trase, y de ahí lo saco con Moria. Pero mandarlo al botón ya les toca más la moral, mandar una Rebeca, un Branium al botón no es mandarlo al trase. Entonces, es una carta que está bien, que tiene su función, y si no es un counter 2000 del arquetipo. Boa, esta sí que me parece que tiene que ir a por cuatro, sí o sí, es el MVP en casi cualquier partida que juego, jugada en curva es espectacular, jugada en turno de ocho dones también es muy buena, te gana muchísimo, muchísimo tiempo. Aparte va bien con Kaya o con Sengoku, porque te permite devolverlos al deck, que es algo que relativamente te da igual, y a cambio de eso puedes activar el efecto de boa, que por ejemplo un turno de siete, en siete dones, y te han mandado impar de Kaya más luego boa, es un muy muy buen turno. Llevamos también el Jotzu nuevo, que hace un poco la misma función, pero contra Dexagro os puede molestar bastante más, pero lo que hace es que tienes que devolverte un personaje a la mano, y a cambio le devuelves un bicho de seis o menos al rival a la mano. Entonces, esto que te permite, lo mismo, bajarse en Goku para buscar, bajar Kajita, bajar cualquier bicho de estos más pequeños, devolvértelo a la mano para poder volver a buscar, volver a poder hacer el ciclado de Kaya, lo que sea, mientras le estás quitando al rival. Esto está sobre todo, contra Black Yellow no es horrible, no es malo del todo, pero contra Dexagresivos para frenarles el midgame y darte un poco más de tempo, te puede venir muy bien, por ejemplo, a Calgar, a devolverle el Calgar a personaje, o devolverle un Wiper que te esté molestando. ¿Sabes? Es ralentizarlos, quieras que no, es Calgar a utilizabilidad, se peta una vida y te baja un Calgar, y tú dices, vale, pues yo te bajo el Jotzu y te devuelvo el Calgar a la mano. Gracias. Va un poco por esa función. En los matchups que son más control y más tal, puedes devolver un Sabo contra Negro, cosas así, que no es horrible, pero generalmente en esos matchups lo suelo tirar de counter 1000 y poco más. Luego tenemos a Moria, que te permite recuperar, si chibukais del trash, entonces te permite recuperar counters 2000 o el Blocker, que es normalmente lo que buscas. Luego Mihawk, otro counter 2000 distinto. Tengo que acabar de pulir el tema de los 2000, es para ver cuáles llevo, cuáles no, por eso estoy probando varios números, y tampoco me desagrada, porque ves tantas cartas que te permitan adaptarte a varias cosas. Croco, por ejemplo, contra el deck de Zoro, de animales, es buenísimo. Mihawk te permite ciclar aún más, entonces, contra otros matchups, Mihawk va muy muy bien. Por ahora voy así, y ya digo, como counters 2000 cumplen la misma exacta función, así que no me molesta tampoco tenerlos, en plan, dispersados, por así decirlo. Eventito de cero, para ayudarnos un poco con los Bricks. Redrocks, contra Jack, te dan la vida, que él te haga Jack, y tú le hagas Redrock, es, sienta, perdón bien, Jack, Redrock, y encima te pego de 7, o te bajo, si estoy en 10 dones, te hago, Jinbei, Jinbei, yo que sé, Jinbei Mihawk, o Jinbei Mori, me recupero un 2000, Redrock, y a tomar por saco el Jack, y te quedas con una cara de felicidad, que no puedes con ella. El Gravity, un poco de lo mismo, contra Black Yellow, le devuelves lo que te apetezca en la baraja, menos el Moria, y te da un tempo del horror, le fastidias lo que no está escrito, porque que le mandes los dos avos, por ejemplo, al bottom, no es lo mismo que mandárselos al trash, le puteas muchísimo, y es una carta que duele mucho, de hecho, me estoy planteando, es otra de las cartas que planteo subir a 4, problema, que una vez llegado a fase de pinos, ya no están tan bueno, entonces ahí sufres un poco más, hay que testear, es el resumen, y luego llevamos un perfume, para ayudarme a acabar partida, de trigger te roba carta, no es horrible, no está mal, y con todo lo que ciclamos con el deck, tampoco te cuesta mucho verlo, entre los Doffis, las Callas, los Mihawks, y demás, si lo necesitas, puedes llegar a verlo tampoco, sin demasiado, demasiado problema, así que esta es la lista que tengo ahora, lo que digo, en comentarios, cualquier tipo de feedback y tal, lo agradezco, porque soy un poco más nuevo, a jugar este deck, y voy a buscar una partida ahora, para la gente que no lo controla tanto, pueda ver un poco, cómo se juega esta boa, ya digo, no es un deck que tengo pilladísimo, no es un deck con el que he jugado 500 partidas, me he jugado 5 partiditas, lo suficiente, como para no cagarme encima, básicamente, pero sí que quiero darle un poco más, a la boa, así que eso, cualquier tipo de feedback, os lo agradezco, voy a meter ahora, un poquito de spam, para recordaros el tema, de que tenemos el torneito, de Crossgill, en una semanita, o sea, ahora, este domingo, sería el torneo de Crossgill, y dentro de, dos semanas, sería el, el regional de Madrid, así que para todos aquellos a los que vais, creo que es bastante recomendable, pero bueno, os voy a poner ahora, el trocito publicitario, que si ya lo habéis visto, lo que sea, os lo podéis saltar, obviamente, faltaría más, y luego ya vamos con, con una partidita, vale, spam rapidito, que tampoco quiero liarme mucho, simplemente, para recordaros, que ya están disponibles, las entradas, de la tercera edición, de la Crossgill, TCG, del torneito, este que hacemos online, a través de Discord, con la gente de Atenas Hobby, la entrada pasa a costar 4 euros, es una oportunidad muy buena, es un torneo, al que va a venir bastante gente decente, y es justo la semana antes del regional de Madrid, así que a todos aquellos que vais a ir al regional de Madrid, es una oportunidad muy buena para testear, son 4 euros lo que decía de entrada, no incluye el envío, eso es importante, pero se acumulan los premios, entonces, si jugáis varias de estas, los premios os irán acumulando, y por ahí tenéis un poco el tema de, de los premios, primer puesto se lleva una cajita de P8, un tapete, más el líder custom, que el líder custom, será este que tenéis por aquí, que se puede ver aquí, que es el del ST14, que ya lo iré enseñando estos días, y demás, y después, bueno, de hecho os lo pondré por aquí, para que lo veáis más grande, y después, top 2, top 3, top 4, se llevarán sobres, custom, y el top 2 también un tapetillo, top 5 y top 8, un sobrecito, bueno, del top 5 al top 8, un sobrecito y tap, y líder custom, top 9, el top 16, un pack de los de UTA, un UTA Battle Pack, de los que dieron cuando salió el deck, y un par de cartas de la pre-release, de estas que vienen con el estampadito, y luego el resto, pues tendrán un tournament pack, o un marco promo del pre-release, etcétera, etcétera. Se sorteará un mínimo, un líder custom, también entre todos los que participen, y no se lleven nada del top, y será, empezará el domingo 29, a las 10, en formato P8. Esto es un poco todo lo del torneito, y tampoco os quiero meter mucho, mucho más spam, así que cualquier duda, me podéis hablar por Discord, y vamos ya con el vídeo. Vale, pues ya estamos por aquí, perdonad que me olvidé de darle a grabar, ahí, pasamos turno, no hay Branium, puta madre, por 3, nosotros no podemos hacer mucha cosa, así que meter presión, y ser felices, 5 y 5, y a chuparla, vale, una Robin fuera, me va a meter el Brook, entiendo, estamos, eh, aquí en 5, voy a pegar, con esto aquí, y luego haré, Jinbin mi Hawk, supongo, si esto llegara, pero me voy a dejar el dom, pero no sirve para una mierda, es forza una Shuru, que no está mal, ahora tiene, lo malo es que como tenga Sanji aquí, Don aquí, Sanji, me hace mucho daño, que viene Sanji, pero instantáneo además, tengo que comer esta, eh, si fuera algo más, pero, Sanji, era visto, eh, bueno, por lo menos, eh, por 7 es boa, entonces, me sobra un don, pego de 5, 5, vale, le acabo de quitar un 2000, pegando de 5, eso es bien, eso es que es brico 2000, todo esto, y a vida, tiro de boa, putada no tiene una calla, la verdad, eh, quiero dejarle que no me pueda, quitarle el Sanji, para poder mandarle eso, para poder mandarle eso, para el bot, pero, a ver, creo que aquí es mejor quitarle el Sanji, porque tiene que gastar reductores, en poder usar el Brook, entonces, tampoco, me molesta muchísimo, está en 8, puede meter Moria o Jack, Jack me dolería, bastante, porque pega con Brook, y luego hace efecto de Jack, pero bueno, tenemos Redrock para responderlo, así que tampoco es la gran cosa, y se quedaría sin dones, claro, va a poner al líder, tío, y a mí me quedaría una boa preciosa en campo, ah, pues pega de 9, y se la pela, vale, pues aquí, pegándome el de 9, a ver, por poder podría salvarlo, pero, el señor del hielo ya no me cae bastante peor, pero tengo un Gravity, porque soy muy bueno, y robo muy bien, las cosas como son, entonces, como soy tan bueno, me sobran 2 dones, puedo pegar de 8, tiene la mano llena de 2000, es el cabrón, pego de 7, y sabes la que te va a caer, ¿no? de hecho, estoy por quitarle el Brook, para quitarle el poco removal que pueda tener, pero nada, aunque si quiere gastar todo en removerme esto, que me lo gaste, tu y tu al voto, y directito, y a gustito, ahora, un Moria, Moria de, de Tashigi, porque no tiene otra cosa, Ice Age, Brook, vale, ok, molesta un poquito, tiro eso, y ahora, campo vacío que metes, porque mi siguiente turno, en principio, es caído, vale, me pega, eh, o tirar esto, vale, es un Jack, y eso me toca las narices, entonces, a lo mejor, esto cambia, el planteamiento, y este, lo tengo, que comer, o defendérmelo, con esto y esto, me vale, porque esto me deja abiertas, las dos puertas, en el sentido de, si, bueno, puedo gastar el 2000, y ya está, 1, 2, 3, 4, 5, la que robo 6, Red Rock, bueno, si, estiro simplemente el 2000, vale, ahí está Jack, puta madre, me ha venido otro, no me voy a quejar, eh, robo cartón, no es exactamente, lo que quería por navidad, pero me puede valer, como sustituto, eh, ya probablemente aquí entra, estaba buscando, a ver si me salía el Doff, no salió el Doffy, eh, no salió el Doffy, no salió el Doffy, eh, pudin aquí no me sirve para una mierda, y la otra que me quiero descartar, eh, viendo cómo está todo, 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 probablemente es el Kaido, y aquí ahora, meto 100 de 8, me queda gustito, porque sigue teniendo un Trash de puta mierda, Moria nos la pela, otro Jack, tenemos otro de estos, y estamos más o menos bien, estamos en 5, por lo cual, Isho si lo lleva, también me la pela, Kaido me la suda, cualquiera de esos turnos, puedo simplemente generar y pegar, D6, gasto un 2000, y estoy chilling, por jugar un poco alrededor del Isho, porque ahí me la como, y me puede plantar un Isho, y que me puede pillar el Red Rock, y me puede putear, lo jugamos así, y estamos chill, mata eso, esta la puedo asumir, otra Pudding, ok, y por si también mete otro de esos, que, yo full tranqui, voy a meter Jinbei y esto, me jode porque es un 2000, pero bueno, alas muy malas, expresión en campo, y Red Rock aquí, y otro Red, voy a pedirle carta en mano, y luego para el siguiente turno, buscamos terminar, tenemos mínimo, ha pasado el turno directo, ok, FF, si, a ver, aquí nos podía hacer, Moria de tal, pero, que va, oh, le venía la Rebequita, y le venía la Rebequita por dos, ah, pero, no podía hacer un Moria de mierda, tampoco tenía mucha cosa que hacer, pero que es eso, esto es lo que te hace, Jack, Red Rock, Jack, Red Rock, Jack, Red Rock, que no hay un Jack y un Moria, pues Red Rock igual, que me metes un Sanji y no se que, pues Gravity, y ya está, que tú das asco, pues yo más, y eso que no teníamos una curva muy muy buena, porque diréis, no, es que él ha salido mal, nosotros también, a ver, hemos visto los Red Rocks, que es una de las piezas más fundamentales, las cosas como son, ahí no lo voy a negar, pero tampoco hemos salido ahí, que digas, hostia, que bien, entonces, ve, partida, que creo que sirve, para enseñar un poco, lo que tiene el deck, y lo que puede ofrecer, tengo que acabar de pulirlo, me ha entrado, la verdad es que, lo hice un poco, porque me lo pidieron por los comentarios, y era un poco por, traer, pero después de probarla, esta es la lista que he utilizado ahora, le voy a meter cambios 100%, tengo que hablar con Izzy, a ver si un día le apetece testear, porque tengo ganas, o sea, me ha entrado el gusanillo de jugar esta boa, de acabar de optimizarla, porque, el combatir el asco con asco, es algo que me gusta, me gusta mucho, entonces, a lo mejor le doy un try, y me la monto como deck secundario, después de Bonnie, puede ser, me ha gustado bastante, sobre todo en el meta que hay ahora, con tantísimo negro, me puede llegar a gustar, pero bueno, hay que testearla bien y demás, ya os iré un poco actualizando, y un poco lo de siempre, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, activar las notificaciones, agradecer a los miembros del canal, que los pondré por aquí, y un poco lo de siempre, tenéis mi discord y mi twitter, abajo en la descripción, la caja de comentarios, para cualquier cosilla, últimamente, no me da la vida, para responder a todo el mundo, pero leer, os leo, problema, que leer es mucho más rápido, que responder, porque si te pones a responder, a 30, 40 comentarios, te lleva un muy, muy buen rato leer, mientras voy andando, para el trabajo, voy a cualquier lado, voy leyendo los comentarios, de Chile, sí que me da tiempo, así que perdonad, que no me da, no me da la vida, para responderos a todos, ahora mismo, pero si queréis algo, que sea un poco ya más tal, escribidme por discord, que ahí sí que es más probable, que corresponda, así que nada, eso, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo, adiós.